Mujeres de todas las polis do mundo. Nos, la voz del Isistrata, ciframos en vos a nosa esperanza. Porque, oye, como a siempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata. Oye, como a siempre, se nos pararon, oye, como a siempre, se nos pararon. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Es que coñacemos o carita, te anfa, sempre deseñada para vos, sale. Dixi, te digo, llenos, todos los vosos, cuidados, esta casa en que habitamos, non é habita de un rey. Dixi, que unha e outra e outra vez, escritando a vos amedas, sen saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre, barre, barre vasoira miña, barre, barre, barre vasoira miña. Aguerra, 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 aguerra y nos parar. Aguerra, aguerra, aguerra y nos parar. Ya no calaremos mai. No, 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 no. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre, barre, barre vaso y niña Barre, barre vaso y niña miña A guerra, a guerra, a guerra y nos parar A guerra, a guerra, a guerra y nos parar Vaso y la miña, pa' hay mucho tiempo que nos barre la cocina Barre vaso y la, vaso y la miña Pa' hay mucho tiempo que nos barre la cocina Barre vaso y la, vaso y la miña Pa' hay mucho tiempo que nos barre la cocina